Cuando al fin de la jornada me concedas el descanso, cuando sienta ya mi nada para entrar en tu remanso, ven a buscarme, Señor. Cuando a tus playas eternas de mi vida la barquilla llegue a tocar las arenas de sus aguas a la orilla, sal a buscarme, Señor. Cuando el gozo de la muerte me descubra tu semblante, cuando con gozo anhelante reciba tu abrazo fuerte. No me sueltes ya, Señor.